de Colima, muchas gracias y bienvenido a Miguel Ángel Espinoza Hernández, presidente del Consejo de Papaya, a Óscar Armando Ábalos Verdugo, presidente del Consejo de Limón, al doctor Juan Núñez Cuellar, presidente de los empacadores del Estado, a César Ramírez Guerra, presidente del Consejo de Hortalizas, así como a Francisco Hueso Alcaraz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Colima, a todos ustedes bienvenidos y como primer punto de la orden del día, sabemos que es la más cordial de las bienvenidas a todas hacia todos, de manera muy especial a los medios de comunicación, a esta rueda de prensa, agradecerles que a través de ustedes y el trabajo que realizan de manera profesional se pueden informar de estas acciones a todos los colimenses. Agradezco aquí este sector tan importante que es el campo, de manera muy especial al responsable de la sabera en Colima, el ingeniero Felipe Jesús González. Gracias. 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 Gracias a mis pensadores. Gracias a los chicos, estas preguntas. Pues aquí está la representación de cientos, diría mil. Queremos dejar muy claro cuál es el objetivo de esta rueda de prensa. Gracias. Lo que queremos es informar que el gobierno del estado se Se mantiene en alerta permanente y con las autoridades sanitarias, tras haberse detectado este animal, este insecto, entró, ingresó por el puerto de Mansalio. Y quiero dejar el antecedente que el 2 de febrero del año pasado, el 2018, en las mismas áreas, el 2 de febrero del 2018, es decir, prácticamente en un espacio de un año, se detectaron extremadamente en el mismo, que no se derivan de un error de política pública, que no se derivan de un descuido de ninguno de los portugueses. Dos animales, la mosca bactrocera y la mosca del Mediterráneo, en un espacio de menos de año y medio. Esto es muy importante para la economía de Colima y de la región, con todo lo bueno que tiene el puerto, también tiene elementos que nos obliga a tener mucho cuidado. Yo, en primer lugar, para no seguir teniendo este tipo de noticias de otro tipo de plagas que no existen en México y que tiene el potencial de ingresar a través del puerto de Mansalio, como ya sucedió con la bactrocera en febrero de sedimientos, los protocolos, la intervención de las autoridades sanitarias, particularmente de Sena Sica, para que no tengamos hacia adelante más noticias de esta naturaleza. Ese es el primer comentario, porque no podemos, por protocolos que o no se siguen, o que sí se siguen, pero que se deben de fortalecer, estar permitiendo que entren por el puerto de Manzanillo este tipo de plagas, que tiene un enorme potencial de hacerle daño a los productores. La mosca del Mediterráneo, de manera particular, es una plaga que tiene el potencial de dañar a más de 250 especies de frutas y hortalizas, afectando directamente la producción y la comercialización. La detección de la incursión del insecto fue gracias al trampeo que se hace, que existe de manera permanente por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima, del CESAVECOL, a través de su programa de vigilancia. Yo, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al CESAVECOL, al doctor Martel Martínez y a todo el personal por la permanente vigilancia que también, al igual que la con la batrocera que ellos, como CESAVECOL, la detectaron en febrero del año pasado, detectaron ahora la mosca del Mediterráneo. Hacen ese esfuerzo, no obstante que en el presupuesto de egresos de la federación, aprobado por el Congreso de la Unión el año pasado, para los recursos aplicables en este 2019, se redujo, se redujo la asignación presupuestal para sanidad vegetal en un 50%, misma situación que sucede a nivel nacional. A mí me corresponde hablar por el Estado de Colima, pero es exactamente en la misma reducción que se da a nivel nacional. Tenemos una reducción de 50% en el presupuesto federal autorizado y asignado por el Congreso de la Unión, en materia de sanidad vegetal en México, para este 2019. Desde que se identificó, o se detectó con más precisión, la presencia de este insecto el 24 de abril, se ha llevado a cabo por parte del Gobierno del Estado, particularmente por la Secretaría de Desarrollo Rural, y el Gobierno Federal, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por su sigla se le conoce como SENACICA, pues hemos estado coordinados, hemos estado trabajando en equipo con una muy estrecha comunicación, de manera permanente. Estamos realizando acciones, las acciones que establece el protocolo para evitar que la plaga se establezca en el país. Y a dichas acciones se les está dando un seguimiento continuo. Quiero dejarlo muy claro, estamos en alerta por la presencia de este insecto aquí en Colima. La propia SENACICA acaba de anunciar recientemente la implementación del Dispositivo Nacional de Emergencia, en el cual estamos participando como Gobierno del Estado. El pasado 13 de mayo, hoy es día 16 de mayo, enviamos un oficio al director en jefe del SENACICA, que es el doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, a quien le agradecemos. Se le informan todas las acciones de manera cronológica desde el día 24, que hemos implementado de manera conjunta junto con las autoridades federales, y se le agradece todo el apoyo. Pero también, lo que voy a dejar muy claro, creemos que se deben de redoblar los esfuerzos en el menor tiempo posible para contener este problema y erradicar la presencia de la mosca del Mediterráneo. Por lo anterior, también quiero dejar muy claro, solicitar respetuosamente a las autoridades federales acciones contundentes, lo que se ha hecho no nos ha permitido disminuir la detección y el registro de este insecto, y por lo tanto, se requiere redoblar esfuerzos y tener mayor contundencia en las acciones. Consideramos que no se deben escatimar ni recursos humanos ni económicos para el control y erradicación de esta plaga que amenaza a los productores agrícolas de todo el país. Este es un problema que tiene el potencial de afectar a todos los productores de México. Quiero también dejar muy claro que, desde el principio, hemos tenido una comunicación directa, su servidor como gobernador del Estado, con el secretario de SADER, el ingeniero Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Estamos en comunicación permanente, en donde yo le he estado informando el resultado de las acciones en el seguimiento de las mismas, y él ha estado dando órdenes e instrucciones. ¡Gracias!